... ...pues bueno, en este acto queremos presentar nuestra candidatura a la Alcaldía de Linares y bueno, nuestro proyecto no es ni más ni menos que importar a la ciudad de Linares el proyecto de ciudadanos a nivel de España. Esta ciudad tiene un lastre bastante grave que es el problema de empleo y es el problema que primero queremos atajar desde Ciudadanos. Nuestro objetivo es volver a industrializar esta ciudad, potenciar el comercio y hacer una ciudad accesible al ciudadano y donde la gente pueda convivir felizmente. No queremos una sociedad, no queremos un Linares triste, queremos un Linares contento, una ciudad del siglo XXI y bueno, queremos un cambio sensato para Linares que a lo que hemos venido. En la lista, un grupo de gente es la parte más importante, la verdad, que es nuestro proyecto que es nuestro equipo, nuestra gente. Hay gente venida de todos sitios, ¿vale? Tenemos gente que ha tenido experiencia política, gente que no ha tenido experiencia política, pero lo importante no es de dónde venimos, sino lo importante es saber hacia dónde vamos, qué es lo que queremos para Linares. Gracias. 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 Gracias.